Esto es Pamplona, pero eso seguramente ya lo sabías. Y este es el campus de la Universidad de Navarra. Lo que quizás no se pasa aún es que a tan solo 300 metros estamos nosotros, en la residencia más top de toda la ciudad. ¿Que cómo hemos llegado aquí? Vale, empecemos por el principio. Hace un año que terminamos el instituto y nos tocó dar el siguiente paso. ¿Qué carrera estudio? ¿En qué facultad? ¿Me iré a otra ciudad o incluso a otro país? Seguro que sabes de lo que hablo. Pues de una forma u otra fueron estas decisiones las que nos llevaron a todos a acabar en Pamplona. Y cómo me alegro de que así fuera. Puede que conozcas Pamplona por los San Fermines, pero es que esta ciudad tiene mucho más que ofrecer. Pamplona es una ciudad muy cómoda. Puede recorrerla en terapie ya sea por uno de sus espacios verdes o por su centro histórico. Bueno, y tan histórico, pues esta ciudad tiene más de 2000 años. Pero si hay algo tradicional en Pamplona, es su cultura de pinchos. Además, por su ubicación, cualquier fin de es bueno para escaparte al País Vasco, Pirineos o incluso a Francia. Pero no nos vayamos tan lejos. En plena calle Iturrama, junto a la Universidad de Navarra y rodeado de comercios y restaurantes, se encuentra nuestra residencia Mi Campus Pamplona. Que no es una residencia típica, salta a la vista al entrar. Pero vayamos por partes. Todo empieza por elegir la habitación que más adecua a ti. Si eres de compartir, te encantarán las habitaciones dobles. Y si prefieres vivir a tu aire, podrás elegir entre aquellas con cama individual y las de cama doble para descansar a tus anchas. Y por último las del ático, que son mis favoritas por sus espacios comunes, el estilo abuardillado y toda la luz que tienen. Y hablando de espacios comunes, cuando toca estudiar, nos reunimos en las salas de estudio y de trabajo en grupo. Y cuando toca desconectar, solemos juntarnos en el patio o en la sala común. ¿Sabías que los residentes podemos disfrutar de Mi Campus Club? Donde además de descontos en ocio, tenemos a los mejores profesionales sanitarios y deportivos al otro lado de la pantalla. Si te gusta la cocina, te encantará la que tenemos aquí. Y si no, tienes la opción de media pensión o simplemente pedir unas pizzas. Y es que estos años vienen cargados de responsabilidades, de exámenes y de tardes infinitas de estudio. Por eso nos alegra saber que nos tenemos los unos a los otros para echarnos una mano o para desconectar un rato. Ahora ya sabes nuestra historia y todo lo que hace de Mi Campus Pamplona la residencia más top de la ciudad. Lo que aún no sabes es todo lo que vas a vivir estos años. Y eso sí que es lo más top.